Mano, güey, nunca me regalaron ningún celular, güey, siempre me la tuve. Y eso no se controla, uno no decide esas cosas que pasan. Realmente dejé de sentir la emoción de grabar. Como en su mundo, él creaba su propio mundo. Al día de hoy Cristian Nodal sigue siendo uno de los cantantes del regional mexicano más exitosos. Y ahora en redes sociales está circulando un video que nuevamente hace que hablemos demasiado de Cristian Nodal. En esta ocasión el cantante sonorense habla muy mal en contra de su familia, pues asegura que sus papás nunca le regalaron nada. Lo que te platicé, mi carro, los sueños eran un jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el jeep, güey? El cantante sonorense aseguró que en su familia no todo ha sido miel sobre acuelas, ya que a lo largo de su carrera musical confesó a sus seguidores en redes sociales que él se siente bastante triste que sus padres no tengan atenciones con él, asegurando que por eso él se agüita bastante. A mi hermana, güey. Nunca me regalaron ni un pinche celular, güey. Siempre me la tuve que p*** para conseguir todo lo que quería. A lo largo de su carrera artística, el cantautor de 23 años de edad siempre ha mencionado que está muy orgulloso de todo lo que ha logrado. Pero en esta transmisión en vivo aseguró que se ha esforzado bastante para que él se pueda comprar todo lo que ha querido. Porque de su familia, al parecer, nunca ha recibido nada. Me regalan todo. Y aún hasta el día de hoy, güey, a mí no me regalan nada, c***o, nada. Con sus propias palabras, Cristian Udal mencionó. Mi carro de los sueños era un jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el p***o jeep a sus 15 años? A mi hermana. Güey, a mí nunca me regalaron ni un pinche celular. Siempre me la tuve que p*** para conseguir todo lo que quería. Ya le envía un carro y nada de eso. Solo un p***o talla de... Ah, mijo, te quiero. De igual manera, durante esta transmisión, el intérprete de Adiós Amor se desahogó por completo y habló sobre lo complicado que ha sido para él el ser el hermano mayor y lo mucho que sus padres han consentido a sus dos hermanos menores, Amelie y Jaime Alonso, dándoles absolutamente todo lo que ellos han pedido. En este mismo video, Cristian admitió que se siente bastante triste y recalcó que aunque él no pide un regalo muy ostentoso porque con la lana del mundo que él tiene, él lo puede comprar, sí dice que solamente quiere que sus padres tengan algún pequeño detalle simbólico y que le demuestren algo de afecto. Es importante recordar que la carrera de Cristian Nodal inició cuando él apenas tenía 18 años de edad y en ese momento con su éxito Adiós Amor, el mundo y el dinero entero se le vino por completo. Con el exitoso de esa canción, Cristian Nodal podía comprar cielo, mar y tierra. Tal vez por lo mismo sus papás se dieron cuenta que ya no le necesitaban regalar nada más a él, pero eso sí, a sus hermanos súper consentidos, cada cosa que pidan, cada cosa que tienen, porque claro, muchos dicen que todo el dinero de la familia, claro que lo gana Cristian Nodal. Actualmente el sonorense se encuentra trabajando en su nuevo disco que llevará por nombre Forajidos, y aunque muchas personas aseguraron que con tanto tatuaje la carrera de Cristian Nodal se iba a venir abajo, El cantante originario de Caborca apareció en la lista de los 50 más bellos de People en Español en el 2022, en la categoría Bellos de la Música, por lo que con o sin regalos de sus padres, el éxito de Cristian Nodal está presente sí o sí. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.